Los muchachos del banco, yo quiero hacer mención, el agradecimiento a todas y cada una de las áreas de Maipú, municipio, que han estado afectados desde muchos días previos a este teatro griego, en la jornada de hoy, y lo que resta de mañana por la labor que han realizado, lo hago en mención, y en el nombre del Intendente Matías Estebanato, y del Director de Cultura de Maipú, municipio, Luis Godiño, el saludo a todas y cada una de las áreas, gracias compañeros y compañeras del trabajo, porque el trabajo ha sido maravilloso. No se va nadie porque viene la música en vivo, el clima está ideal para quedarnos y disfrutar, pasar por el patio de comidas, pasar por las degustaciones de bodegas, olivícolas, todo lo que el Festival del Boebel de Olivo tiene para disfrutar con todos los vecinos de Maipú, de Mendoza, los turistas que nos acompañan, y Agustina Guadara que muestra la corona de reina de Maipú, para hacer traspasar. Un aplauso enorme para este comienzo, que me imagino para Luis Mestranco, no duerme esta noche, vamos a tener Mestranco, donando, a su primera reina departamental. Y no organizó esa barra que iba a saberlo, mirá, lucisita, un poco, un milito. Y vamos a bailar a Karen, con el chico de la silla. Mirá la claga al mar, mirá tan sencillo que se va a ver en el noticiero.